Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leyva y que bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. En Irán, al menos 50 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas en una estampida durante el funeral del general Qasem Soleimani. En Australia, los incendios han dejado decenas de personas muertas y millones de animales afectados. El gobierno ha prometido una millonaria inversión ante esta tragedia. Más de 50 centroamericanos han sido retornados a Guatemala como parte del acuerdo de cooperación de asilo firmado con Estados Unidos. En Minutos, los detalles. Iniciamos con el detalle de la información en Australia porque los catastróficos incendios han dejado decenas de personas muertas al igual que millones de animales. Al menos 25 personas han muerto en los devoradores incendios en Australia, según las autoridades. Mientras tanto, casi 500 millones de animales han perecido, indicó Chris Dickman, profesor de biodiversidad de la Universidad de Sydney. Samuel Mitchell, uno de los dueños del Parque de Vida Silvestre Isla Ganguro, cree que los koalas han visto afectados significativamente. Supongo que más del 50% de nuestra población de koalas ha muerto. El gobierno australiano prometió miles de millones de dólares para lidiar con los incendios y la reconstrucción de comunidades destrozadas por ellos. La mancomunidad está comprometiendo 2.000 millones adicionales e iniciales durante los próximos dos años calendario, comenzando ahora para apoyar todos los esfuerzos de recuperación en todo el país. Evelyn Lett, residente de Batlow, relata cómo su comunidad se ha visto afectada. Batlow es un lugar hermoso, las mejores manzanas del mundo y ahora las manzanas se han ido. Es triste, ya sabes. Solíamos tener a Mountain Made Foods y desafortunadamente tuvieron que cerrar. Pero sabes que el pueblo sobrevive con manzanas. Los fuegos han destrozado al menos 2.000 hogares, según las autoridades de ese país. Leonardo Feldman, Voz de América. Continuamos en Puerto Rico, porque un terremoto de 6.000 grados dejó varias zonas afectadas. Tenemos un recuento de los daños. Un terremoto de magnitud 6.4 sacudió a Puerto Rico antes del amanecer del martes. Es el hecho más grande de una serie de terremotos que han azotado al territorio estadounidense en los últimos días y ha ocasionado graves daños en algunas áreas. El alcalde de Guayanía dijo a una estación de radio local que la iglesia Inmaculada Concepción de Guayanía, en la plaza pública de su pueblo, colapsó y que otro edificio sufrió graves daños. Como parte de este evento, ocho personas resultaron heridas en la ciudad de Ponce, cerca del epicentro del terremoto, dijo la alcaldesa Mayita Meléndez. La Autoridad Eléctrica de Puerto Rico dijo que una de las principales plantas de energía del país se encuentra cerca del epicentro. Había sido dañado, lo que produjo que la isla quedara sin servicio. Sin embargo, esperan restaurarla lo antes posible. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto se produjo a las 4 horas con 24 minutos de la mañana al sur de la isla con una profundidad de 10 kilómetros. A las 7 horas con 18 minutos, se produjo una réplica de magnitud 6, que golpeó la misma área. Se emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos después del terremoto inicial, pero se canceló. Este es un informe de Marcela Rivera para la RNA. Y vamos a cambiar de información porque en Rusia, al menos ocho migrantes murieron tras un incendio registrado en Moscú. Ocho personas fallecieron y una más resultó lesionada producto de un incendio que se produjo en una granja de invernadero a las afueras de Moscú, Rusia, según los servicios de emergencia. Las víctimas eran migrantes de Tayikistán, que trabajaban aparentemente en el pueblo de Nesterobo. Según informes, el remolque donde vivían las víctimas estalló. La causa del siniestro se desconoce por el momento. Los servicios de emergencia sostienen que el número de incendios crecen durante la celebración de Año Nuevo por el uso de fuegos artificiales y el consumo del alcohol. Este es un informe de Marcela Rivera para la RNA. Y en otro tipo de noticias, más de 50 centroamericanos han sido retornados a Guatemala como parte del acuerdo de cooperación de asilo firmado con Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría no continúa con el proceso. Mes y medio ha transcurrido desde que cobró vigencia el acuerdo de cooperación de asilo ACA entre Estados Unidos y Guatemala y suman más de 50 hondureños y salvadoreños que han sido retornados para continuar su solicitud de asilo en Guatemala. Sin embargo, la mayoría no sigue el proceso. De esas 52 personas, en nuestro registro solo hay 6 personas que han solicitado formalmente su estatus de refugiado o han solicitado el asilo. Sin embargo, de estos 6, solo 4 han continuado en el proceso. El resto de la población ha manifestado su interés en regresar a sus países de origen. Según Dubón, muchos de los migrantes han solicitado asilo sin tener una causa justificada y por eso prefieren regresar a su país de origen, de donde aparentemente salieron huyendo. Ya cuando están en Guatemala se confirma que realmente no existe ninguna persecución hacia ellos y aunque han planteado la solicitud de asilo, la misma no se puede sustentar porque no hay riesgos inminentes en su país de origen. Claudia González, quien trabaja como maestra, considera que Guatemala no está preparado para darle oportunidades a los migrantes retornados. Las oportunidades son pocas para los propios guatemaltecos, entonces creería yo que estaría bien que cada quien se quedara en su país, ¿verdad? Para las próximas horas se espera una fuerte cantidad de salvadoreños y hondureños que se sumarán a la cifra de retornados de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y en Bangladesh, cientos de personas salieron a las calles a protestar. Denuncian la violación de un estudiante. Más de mil estudiantes y activistas marcharon por la principal universidad pública de Bangladesh el lunes para protestar la violación de un estudiante de segundo año. Los manifestantes se congregaron en el campus de la institución en la capital Dhaka, luego de que la víctima fuese rescatada y trasladada al hospital universitario de la ciudad alrededor de la medianoche del domingo. La víctima iba caminando a la casa de un amigo tras bajarse de un bus universitario el domingo en la noche, pero alguien la agarró por detrás, la mordazó y la llevó a un lugar vacío cercano donde fue atacada, explicó la policía. Los manifestantes exigieron la detención del responsable de la agresión y seguridad para las mujeres. No queremos más que la ejecución del violador, dijo esta manifestante. Como es posible que las mujeres no pueden andar libremente en un país independiente, no podemos solo ver impasiblemente los ataques de los violadores. Exigimos que los violadores sean colgados. Las autoridades recibieron la denuncia presentada por el padre de la víctima y la están investigando, dijo la policía de Kourmitola. Bangladesh Mahila Parishad, una red de grupos de mujeres, registró 697 casos de violación en 2018 y 592 más en la primera mitad de 2019. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con más información porque el diputado Luis Parra, juramentado como presidente del Parlamento que responde a Maduro, aseguró en su primera conferencia que la junta directiva que él encabeza es opositora a la administración de Nicolás Maduro. En Venezuela se agudiza la crisis política tras la elección de dos presidentes del Poder Legislativo para el periodo que se inició este lunes. En ese contexto, el recién electo presidente de la Asamblea Nacional con el apoyo del gobierno en disputa del país, el diputado Luis Parra, aseguró que su primer objetivo es iniciar una política de reconciliación nacional. El funcionario además explicó las interrogantes que hay sobre los votos de su elección. El tema del quórum son de los que hagan presencia en la Cámara, estén de acuerdo conmigo o no, en la votación, son los que están, son los que están. De igual forma, Parra criticó la postura de Juan Guaidó, destacó que para despejar dudas en las próximas horas, dará a conocer la votación exacta de los que participaron, y agregó que lo ocurrido ayer está en el pasado. Vendrán nuevas votaciones y vendrán, por supuesto, nuevas decisiones dentro del Parlamento, donde cada quien dirá si tiene 100, si tiene 20, si tiene 30, si tiene 40. Queríamos transmitirle al país lo que ocurrió en mandato a esta Constitución, y vamos a seguir llevando adelante toda la lucha en el ejercicio de nuestra función, para que el pueblo de Venezuela sepa y entienda que de ahora en adelante vamos a actuar de cara al país y no de cara a las cúpulas que obviamente querían secuestrar el Parlamento. Para este martes, tanto Luis Parra como Juan Guaidó convocaron a la primera sesión del periodo legislativo del año en curso. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Además, le comentamos que nuevas tensiones políticas, lucha de poderes y una economía decadente en Venezuela, sumado al rol internacional, son algunas de las perspectivas observadas por expertos en cuanto a la situación del país latinoamericano. Una tensa jornada vivió el país. Diferentes líderes reclaman el poder legislativo, pero expertos como Eric Fransworth, de Consul of the Americas, vía Skype, opinan que la norma es clara. De acuerdo con la Constitución de Venezuela, es Juan Guaidó quien es el presidente interino del país. Y Estados Unidos y más de 50 países en todo el mundo continúan reconociendo eso. La votación para la presidencia de la Asamblea Nacional de Luis Parra, apoyada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, opina vía Skype Diego Arria, ex embajador del país ante la ONU, traerá beneficio a la oposición. Yo por lo contrario pienso que un grupo de países que aún no han apoyado a Venezuela, viendo esta nueva muestra del régimen venezolano, acabará más bien por sumarse a los países que reconocen a Juan Guaidó. Aunque expertos coinciden en que Guaidó no tiene el mismo eco que cuando comenzó su periodo de interinidad, asegura que esto no es sinónimo de debilidad o división en la oposición. El gobierno interino sigue unido para oponerse al señor Maduro y creo que esa es la clave. Pueden ser diferencias de opinión sobre cómo hacerlo, pueden ser diferentes maneras de tratar de sacarlo de la presidencia, pero siguen oponiéndose a él. Expertos además consideran que aunque la comunidad internacional está clara en su posición, no ha demostrado mayor intención de injerencia o intervención tras los hechos registrados esta semana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y en otro tipo de información, en Illinois, el estado más grande del medio oeste de Estados Unidos, implementó una nueva ley que permite a las personas comprar legalmente marihuana para uso recreativo. Si tienes 21 años o más, ahora puedes comprar marihuana legalmente en el estado de Illinois. Algunas tiendas en Chicago abrieron al amanecer. La residente Jackie Ryan dice que ha consumido cannabis con regularidad durante muchos años y que no podría estar más feliz. El gobernador de Illinois otorgó alrededor de 11.000 indultos a personas con condenas de bajo nivel por cannabis, la primera ronda de un total planeado de más de 700.000. Abigail Watkins trabaja para Dispensary 33, una de las nuevas tiendas de cannabis. Somos la ciudad más grande del medio oeste y ahora tenemos cannabis recreativo. Como saben, luchamos contra el estigma y esperamos tener reparaciones para todas estas personas que se han visto afectadas negativa y desproporcionadamente por la guerra contra las drogas y la criminalización del cannabis. Illinois es el undécimo estado en legalizar la marihuana junto con Washington, D.C. 34 estados y la capital del país permiten el tratamiento medicinal del cannabis. Creo que eventualmente en todo el país será legal. Con suerte, o me mudaré a Canadá. Un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que los estados que legalizan la marihuana recreativa ven una reducción de al menos un 20% en las muertes relacionadas con sobredosis de opioides. John Burnett, Voz de América. Es momento de hacer una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir con ustedes. Gracias por informarse con Internacional SRNA. Vamos a continuar con información esta vez en Irán porque medio centenar de personas murió tras una estampida registrada durante el funeral del general Qasem Soleimani. En Irán, se reportan al menos 50 personas fallecidas y más de 200 heridas en una estampida durante el funeral del general iraní Qasem Soleimani, asesinado el pasado viernes en un ataque de Estados Unidos. Los hechos se han producido al tercer y último día de funerales, en la jornada en que debía ser enterrado en su ciudad natal, a sureste del país, lo que ha obligado a posponer los actos. Por su parte, el jefe del Servicio Nacional de Urgencia iraní atribuyó la tragedia a la masiva afluencia de ciudadanos. La ciudad de Karmán no estaba preparada para acoger tan multitudinario funeral. Además, la gente se abalanzó sobre el ataúl de Soleimani para arrancar trozos de la tela con que estaba cubierto y hacerse así alguna reliquia del finado. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei y los comandantes militares han dicho que las represalias por la acción de los Estados Unidos coincidirán con la escalada del asesinato de Soleimani, pero que serían en un momento y lugar elegidos por Teherán. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria instó a la población a mantener la calma porque la venganza iraní llegará seguro y será dura y decisiva. Además, anunció que las tropas de Estados Unidos pronto serán expulsadas de Oriente Medio. Este es un informe de Enrique López. Y en temas relacionados, el presidente Donald Trump reiteró las amenazas de un ataque desproporcionado a Irán en caso que respondan al asesinato del general iraní Qasem Soleimani. Después de pasar más de dos semanas en Florida durante las fiestas navideñas, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y lo hace en plena crisis con Irán después de que Washington acabara con la vida del militar más importante del país persa. El presidente del parlamento iraní lanzó este mensaje al mandatario estadounidense. Algo más agresivos fueron el resto de legisladores que corearon al unísono muerte a Estados Unidos. El líder supremo ha prometido vengar la muerte del general Qasem Soleimani, a lo que Trump respondió en Twitter. Que esto sirva como advertencia de que si Irán ataca a algún ciudadano o bien estadounidense, tenemos identificados 52 objetivos iraníes, algunos de alto nivel e importancia para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, serán atacados muy rápida y duramente. Estados Unidos no quiere más amenazas. La directora de la Unesco no tardó en reaccionar, recordando a Trump que Estados Unidos firmó múltiples convenios internacionales bajo los que se compromete a respetar el patrimonio cultural en caso de conflicto. Preguntada por la posible ilegalidad que supondría atacar patrimonio cultural, la asesora del presidente estadounidense, Kellyanne Conway, evitó dar detalles. Trump también amenazó a Irak, donde se produjo el ataque contra Soleimani, con imponerle sanciones si fuerzan la retirada de las tropas estadounidenses del país. Allí, el Parlamento aprobó una resolución para ello, que requiere ahora la ratificación del gobierno. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington. Y la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán podría despertar células terroristas más allá de Medio Oriente, según expertos en seguridad. El ataque de Estados Unidos en Bagdad, que derivó en la muerte del alto jefe militar iraní, Qasem Soleimani, fue la respuesta del gobierno estadounidense a las provocaciones de Irán, según Joseph Humire, experto en seguridad. Pero las amenazas del gobierno iraní a partir del ataque estadounidense no deberían tomarse a la ligera, según el analista. Yo creo que estas amenazas son serias, lo tenemos que tomar serio, tiene una presencia global, hasta incluso aquí dentro de Estados Unidos, y tenemos que estar alerta. Sin embargo, también yo creo que lo más probable, la reacción inmediata de Irán va a ser en el propio Medio Oriente. No obstante, no se puede desconocer la presencia iraní más allá de su territorio y de países vecinos, afirma el experto al tiempo de señalar que era precisamente Soleimani quien coordinaba las acciones con células terroristas, cuya presencia llega incluso hasta América Latina. Estados Unidos está muy preparado para la respuesta iraní en el Medio Oriente, pero no estamos tan preparados para la amenaza iraní fuera del Medio Oriente, y eso principalmente que nos afecta sería dentro de Estados Unidos, tanto como en América Latina. El gobierno en disputa de Venezuela es uno de los aliados iraníes en la región, según Emire, donde más allá de una presencia activa de células de Hezbollah, ese gobierno podría proveer el soporte logístico y la cobertura para las acciones provocadoras en contra de Estados Unidos. Por su parte, desde el gobierno en disputa de Venezuela condenaron el reciente ataque estadounidense que resultó en la muerte de Kassel Soleimani. Belén Mora, Voz de América, Washington. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!